Hoy vengo a felicitarte porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte, vengo a desearte lo mejor 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 Vengo a deseo Vengo a desearte lo mejor 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 En el mundo me fuiste formado Dios soy el creador de tu vida Me abrí su gran dolor Y su trono me abandonó En la luz de su luz me di En la luz de él me llamó Más no pude comprender Que el verbo vino a morir Pasa ahora que él vive en mí Comprende por mi culpa Jesús Hay una nueva palante Hay una nueva palante Ahora debes comprender Por mi culpa Jesús Ya, ya Ahí en la tumba la tuya Cuidado Ahí tiene prendidos dulces ahí Hoy que vengo de rodillas a pedirte Que me guíes por tu camino mi señor Me encontraba en el camino equivocado Otra Y perdido entre las drogas y el árbol Yo perdí todo, mis amigos, mi familia Y un día en la tumba la tuya Y un día me dije Que Jesús me abandonó Pero ha pasado el tiempo Y hoy ya me di cuenta Pero háganse un lado Porque ella está más grandecita Háganse un lado Muevete para allá, Andrea De verdad Háganse un lado Ahí está Háganse un lado Entonces Ceará Esa de la fe que yo tenía perdida y me ha llamado a servirle a mi Señor Jesús del cielo nos bendice con ternura y nos protege de la mala humanidad todos quisieran un lugar allá en el cielo pero no todos lo podemos alcanzar y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.